hola qué tal cómo están espero que estén muy bien y bueno en este vídeo vamos a ver la presentación en un minuto y 30 segundos o menos arrancamos el tiempo y bien primero hay que conocer estos cuatro verbos básicos que son ser yo soy tú eres él es ella es tener yo tengo tú tienes él tiene ella tiene vivir yo vivo tú vives él vive ella vive y llamarse yo me llamo tú te llamas él se llama y ella se llama con estos cuatro verbos podemos hacer una presentación básica por ejemplo el chico puede presentarse y decir hola me llamo paco tengo 14 años y vivo en ecuador soy estudiante y tú bien en este ejercicio para conocer a alguien vamos a unir estas cuatro preguntas con estas cuatro respuestas entonces si el chico llega y dice hola qué tal cómo te llamas y bien la respuesta la han encontrado si me llamo algo después cuántos años tienes y ella responde tengo 13 años muy bien después dónde vives vivo en chile y por último a qué te dedicas o qué haces y soy estudiante bien y tú quién eres espero sus respuestas y espero que les sea útil el vídeo hasta luego vamos a ver el tiempo bien lo hemos conseguido